y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos antes de los dados de la sangre y de las vísceras que te llegan hasta el séptimo anfiteatro en un partido en el que arqui repite dos partidos consecutivos madre mía este arqui está a tope contra dan 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 la bestia más más bestia que nunca por cierto os agradecería que dejar es vuestro like algún comentario porque ya sabéis que youtube eso lo agradece mucho y yo también y como pues últimamente os están gustando los vídeos por eso lo sigo trayendo pues hombre yo creo que no cuesta ningún esfuerzo decir eh gran trabajo renegados en pulcrales contra esas las bolas de fuego dan la bestia versus arqui dan la bestia no compra nada ahí aquí se compra una ayudante de entrenador a ver si le va a hacer la técnica del tiki taka taka tiki tiki taka renegados sepulcrales elige defender defender no perdón dar la bestia es humanos contra renegados del caos madre mía perdón renegados sepulcrales es que cristo tengo no muertos rengantes ole ahí yo no he llegado a poner la defensa todavía ole dos defensitas ahí en las momias que rico que frescos los blitzers delante ese blitz ser con placar y taco vale para que veáis no me gusta pero que ellos que soy de calabanché yo prefiero decirle placaje defensivo vale balón que va hacia el corredor necrófago el boris máquina de ostia al mío también me salió máquina de guerra por cierto le quité el boris y dije mira máquina de guerra ya tengo palmar los zombies placaje con ese golpe mortífero sobre el primer antón princesa que la princesa ha quedado dormida en el suelo esperando el blecho de la momia siguiente beso agustico me hierba va a comer esta vez loseta del campo y griter luna negra vamos a ver si le hace un eclipse y no con ese 6 sobre 9 no llega a alcanzar el eclipse de luna zambombazo que se viene con placaje defensivo sobre pellizco talón joder macho dan que tú sé que tú me ves vale por favor entre pellizco talones come hierba y el otro princesa compañero cómo puedes tener un equipo no es por nada se viene pisotón no 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 controla jugadores muy 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 ofensivo está arqui y está viniendo hacia arriba mucho taggeo mucha mira os fijáis jornada jornada como las posiciones en las primeras jornadas llaman todos tanteando que pin que pan que hay un poquito manteniendo ahora ya no ahora se vienen los planes como hostias se viene el blitz sobre el blitzer tumulario con ese americ deslumbrante esa ocia al lauen vamos a ver el vídeo es cinco sobre nueve que no lleva nada vamos a ver por qué tercero por favor dan la bestia en serio ya vale que dieta el púrtulas tampoco es que sea un hombrado pero es que el tercero pelo es come hierba y el princesa madre mía que poco poco plus boleros de nombre no es muy todo es casi que tendría que ser bolas de disney vale se tira unas esquivitas y más y continúa la carga arqui sus renegados sepulcrales taggeo y no pasan del orco del trol del ogro venga va si atercetamos la tinta po guaso ojo sobre la princesa la princesa vamos a ver si es en a la princesa de la guerrera no de momento es la princesa de los dulces sueños porque dos veces ha ido al suelo dos veces ha estado besando lona con su amigo el come hierba vale continúa el avance lento pero seguro pasito a pasito suave suavecito blitz sobre el receptor que nada porque tres dedos y la verdad y la posición esta no la veo yo muy bueno a ver vale va vale ahora 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 vale vale perdón perdón arqui perdón arqui por favor perdóname perdóname la bombada que se viene sobre el placar que sí que abre chapa y 9 y 7 que no llega a ser herida sigue el avance ahora el intento de defensa por parte de tan don 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 la bestia su equipo de bolas de disney efe buenas noches este me vale vale este sí que me vale como nombre este sí que puedes decir bueno a ver también el cara angelical este si no sale herido por favor si no sale herido vamos y lo tiramos por fuera de la grada el dan cara angelical pero así es más feo que pegan un padre con los conocidos usados mirad lo cara angelical a lo mejor cuando estaba vivo era cara angelical se tira las esquivitas tiki taca placa placa mira cómo se coloca mira cómo se mueve como avispa en el mar el cierto pelo vale vuelve el turno de arqui sus renegados sepulcrales blitz sobre el receptor que se come una joya vamos a ver vamos 1 8 pero nada 2 triste se viene ahora el pilliz catalones el pilliz catalones alias muerde almohadas que va para el suelo a echarse una siesta cita empujoncitos sin más a buenas noches por sangre de arcan la sangre de arcan sí sangre de arcan es un nombre potente es un nombre que inspira para una momia decir que mente hostia antón princesa que vuelve a su posición en el suelo esta es la bella durmente vale controla jugadores controla muy bien el área muy bien y la verdad es que la presión de dan y la defensa de arqui son para estudiar que dices tú buscas el hueco y no lo encuentras pero aún así tan encuentra el hueco y arqui de contra el hueco para cobrir el hueco que había dejado el hueco madre mía es un fondo de huecos está bombado ojos en 9 10 perdón y un 6 triste que no llega a haber herida san bombado retrol y flechita la flechita del amor cara angelical le han dado pena pegarle y se lleva solo un poco con citó pero espérate que esto han acabado con angelical que te van a cambiar la cara y lo mismo si que te la van a dejar angelical vale blitz sobre el zombi ese cierto pelo a 10 repústulas que hubiera un 4 este vale vamos a ver el siguiente zambombazo sobre waka waka esta vez y que le han cambiado la cara lo han mandado a besar el suelo zambombazo buenas noches vamos a ver si le puedo dar el besito y no con ese 5 sobre el 9 que no termina de abrir chapa buenas noches que ha dicho buenos días más que nada vale sigue el avance una vez más otro pasito poco avance puedo ver por esta parte vale en la defensa de dan está siendo ahora mismo muy efectiva porque los jugadores de arqui no están llegando a avanzar lo suficiente así que quedan muchos turnos por delante pero yo personalmente eso de los que consideran que ir avanzando y no tener que estar apurado en el turno 78 te hace jugar más tranquilo y a la larga eso se va anotando así que es cierto que la defensa de dan es impecable pero el ataque de de arqui no queda atrás volvemos a decir en esta liga hispana no hay nadie que lo esté haciendo mal excepto uno pero no voy a decir el nombre porque queda muy feo que me meta conmigo mismo se vienen a bombados en 9 sobre 9 que abre chapa y lo manda a dormir a dormir y dormir dormir a los dulces sueños se ha ido low in a visitar a morfeo otro zambombazo con el placa placa y 9 sobre 10 que este caso son 10 pero es un 6 por lo tanto no hay nada retro y doble pop 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 estamos malo y se ha roto se ha roto río se ha roto un 8 y un 10 en chapa en la herida por lo tanto se lleva ese magullado que se pierde solo este partido en carredor necrófago ojito porque estas bajas a la larga son importantes estamos hablando de que es una La gente que le lleva el balón Y ojo porque se cae en el suelo Y se vuelve el chapa ¿Quién se ha caído? Antón princesa Antón princesa Se te veía venir Te has pasado cuatro turnos Y los cuatro te los has pasado en el suelo Y has dicho Estoy cansado Me voy al banquillo Madre mía Antón princesa Dan que me ves, ¿vale? En serio, en serio Por favor A este ponle Es que no me acuerdo Cómo se llamaba la bella Ariel se llamaba La bella durmiente Bueno, no me acuerdo Ponerme en comentarios Cómo se llamaba la bella durmiente Vale, yo creo que era Ariel, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahora mismo Vale, continúa Ahora sí Consigue un poquito Unas yarditas más A avanzar Vamos a ver la esquiva Tiene dos rerolls Pero aún así No le hace falta De Vicky Plaka Que no se puede utilizar el reroll Cuando se usa el esquivar Pero, oye Siempre la esperanza De la virginidad anal Es lo último que se pierden Se viene de nuevo Turno de Dan la bestia Dan la bestia Con sus bolas de juego Se le queda Vamos A bombazos Sobre Dieter Pústulas De Alberich Deslumbrante Vamos a ver No la ha deslumbrado Simplemente le ha hecho un 5 Le ha dicho por el culo Tlaki Kikinko Se viene Plakaar Ha dado Y flechita Que le puede valer Porque puede empujar el jugador A otra posición Un poquito más comprometida Pero siempre es cuando Esta defensa Este actuando Aquí va a estar complicado Este es Forza 2 Además Uff Aquí no No Pegabaos en contra Compañero Pobazo que se come Zambombazo A cierto pelo Que Nada Triste Con ese 4 Que no llega a hacer nada Simplemente lo desplaza Y le deja ahí un poco Tumbadito A que repose Veamos si se levanta Con más fuerzas O no Eh Empujoncitos Varios Vamos a ver Si que ahora mismo Arky tiene que venirse Un poco arriba O sea Tampoco le quedan Tan pocos turnos Y ya está En posición de touch Que va 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 Uy La frenada Que ha metido Ojo porque La ha jugado bien La ha jugado bien Este es Forza 2 Hostias No estoy seguro Yo para nada De esta jugada Este le esquiva Llega Este A ver Ojo 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 Que lo mismo Me tengo que tragar La lengua Pero Yo diría Que tiene ocasión De balón Ha dado Tiene ocasión De balón Ha dado Ojito Eh Ojito Que a lo mejor Aquí Arky Ha hecho una jugada Arriesgada Pero Yo diría Que llega Balón Ha dado Eh A ver Si Eh Sin placar Ni hostias Pero Vale Ahí quita el apoyo Ahí Taguea Hostias Pues si va con el otro Esa ha dado También igual Con este se ha dado Que este es Forza 2 No este es nuestro receptor Y le sale la flechita Del amor Que no le valía Pero por lo menos La aparta Eh Uff Yo creo que Arky Arky se ha querido Venir muy arriba Yo creo que se ha visto Tan Tan Saturada Aquí todo el mundo Nos ha pasado Que nos hemos visto Con una situación Tan saturada Que hemos visto Una ocasión De De Touch Nos hemos venido Arriba Y a ver Como se desenvuelve Turno muy importante En un partido Que no nos defrauda Con la calidad Que están teniendo Ambos jugadores Desde luego Se nota Que jornada A jornada En esta liga Es pana Esta liga Que da la pana Que parte la pana Que parte la cara De En este caso Agustín Come hierba Que vamos a ver Si come Porque aquí se cae Un poco de hierba Por lo menos Lo han mandado Alimentarse Empujoncito Welcome Irresistible Oh Por favor Welcome Eres tan irresistible Por favor Por favor I can resist To you Zambombado Que se viene Sobre el receptor Ojo Que abre chapa Se ha matado Se ha matado Vamos a ver El médico Y el médico El médico Es de la seguridad social Ha dicho Que está muerto Y no va a cambiar De opinión Recupera la ventaja El jugador De De renegados Sepulcrales De los muertos Ren que antes Con ese Muerto Que ha resucitado Para llevárselo A su equipo Y Taz 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 T zombies Rata Toto 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 Se ha venido El 1-0 Renegados Sepulcrales Se adelantan En el marcador Con una posible Desventaja De números Que ha recuperado Con esa muerte Ese infarto Al miocardio Y al suyo También Que le ha Devuelto Los 11 Jugadores Y que claro Ni de coña vamos a comparar un línea con esto Pero aún así Recupera esa igualdad numérica Mientras que Acaba de perder Muerto, matado, pero muerto, muerto Diecelote, tres dedos Un minuto de silencio, por favor En comentarios poner tres puntos Por diecelote, tres dedos Un punto por cada dedo Y ahora sí, un minuto de silencio Ya ha pasado, bueno, me da igual Yo no soy capaz de estar un minuto callado Comienza la segunda Parte de esta primera parte Es la parte contratante De la parte contratante de la parte primera En la cual dan la bestia Vamos a ver si consigue el empate En el drive de Arqui con renegados Suprucrales, bozo de ahí Pellizcapezones, no, ¿cómo? Pellizcatalones, hostia había leído Pellizcatalones, Pellizcapezones Madre mía, ¿qué estábamos pensando? Vale, avanza Hacia una posición donde pueda Llegar a Tach Creo que este hombre Este hombre ya llega a Tach Vale Ojito porque sí que se puede venir El Oh, ha fallado el pase Ha fallado el pase Renegados Suprucrales Tiene que ahora mismo Buscar Que este hombre caiga Sí o sí al suelo Porque si no se le viene pase No tiene más jugadores Que le alcancen Este no llega Si mal no me equivoco Uno Este Ahora sí que no llega Dan la bestia Se le acaban de ir Las posibilidades Del empate en su ataque En el ataque de Arqui Un ataque muy bueno Con esa muerte Perdón, la muerte del otro lado Final Que le ha recuperado Esos 11 jugadores Importantísimo Dan la bestia No sabíamos si tenía Banquillo o no Pero ahora mismo Tienen el banquillo a uno Porque le ha dicho La seguridad social Que si ellos han dicho Que está muerto No van a hacer el trabajo Dos veces Triple One in nine Hostia, magia Y luego otro Cuatro One in nine Juntos Madre mía One in nine One in two One in three Que se le han venido Se viene Y otro Hostia, vaya turno Vaya turno para Arqui Si no le han salido Una docena de one in nine No le han salido ninguno Exagerado Donde lo haya Madre mía, niño Madre de Dios Que, que magia Que magia Vale Zambombazo Este último turno Vamos a ver Como aprovechan La cantidad de guayas Que tampoco es que La hayan dejado Para muchas Pero Dan la bestia Dice que va a demostrar Por que le llaman la bestia Va a demostrar Sus dos grandes Bolas de fuego Y a ver Que, que va a intentar Le pase Recoge el pase Se viene patada Ojo Ojo Porque quitarse una momia Podría ser gran estrategia Pero a ver Si no pasa chapa Nada La momia aguanta Y expulsión El árbitro ha visto Ojo Que el árbitro no ha visto nada Hay que revisarlo en el bar El árbitro no ha visto La patada del jugador De Dan la bestia De bolas de fuego Esa patada Que yo diría que sí Yo diría que sí Y para los del Madrid Habrían pitado penalti Vale Pasamos a una segunda parte Igual de trepidante Que la primera En el que Dan la bestia Tiene que conseguir Ese touchdown Que le dé el empate Y que quede vida En el partido De momento Arky con esa ventaja De 1-0 En su ataque Le da La comunidad La comodidad De decir Ojo Que le sale Penetración Le acaban de penetrar A Dan la bestia Ojito Porque en situación Peliaguda Él sigue teniendo Dos corredores necrófagos No es lo mismo este equipo Si los cuatro Va un pelín Cojo Pero no lo suficiente Como para resentirse Sí que es cierto Pues eso Que tener los cuatro Te dan una tranquilidad Y una seguridad De poder desplazarte Por el campo Pero claro Tienes que contar Que estos hombres No regenera Por lo tanto Una hostia maldada Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Niño No lo teníamos asegurado Ha hecho un Ter Stegen Cuidado Que se viene placar Sobre el blitzer tumulario Que se convierte En una flecha Triste Vale Vuelve para atrás Va a intentar Cubrir posiciones Para recoger Cómodamente el balón Y buscar Su posición ofensiva Para un touchdown Rápido Lo que parece O así A primera impresión Tiene pinta De que va a ser Un touchdown rápido Lo que busca Dan la bestia Ojo que me puedo equivocar Porque si no me pudiera equivocar No sería yo Sería un profesional Vale Una línea Férrea Ojo El guau Doble calva Doble calva Doble calva Ha venido Paco Lovato Dos veces Ha ido y ha vuelto Con esa Doble loca Calvaita Doble Waring Knight Ostia como están los dados Nufle se está escojonando Nufle la está liando Más gorda Vale Ha dicho Que este partido Tiene que dar Que hablar Un reroll Que quedan por ambas partes Cuidadito Ese posible Noop Busca hueco Para meter a uno Seguramente vaya Otra calva Uy madre mía Madre mía Como está El juguetón Nufle Como está El juguetón Nufle Ostia Que dos turnos Que dos turnos Renegados Sepulcales Se acaba de quedar Sin reroll Dan la bestia Aparecido Pero porque han sido Unos Que dos turnos Que locura De turnos En los que las calvas Los Waring Knight Han sido El predominante Vale Zambombazo Que no Esta vez si que hay Guaya Otro Zambombazo Espérate que volvemos A recuperar un poco De normalidad Se ha ido ya La cigua De nosotros Y vamos a ver Ahora mismo Ojo La presión Que tiene Arki Metida sobre Dan Cuidado Porque Yo ahora mismo Si tuviera que apostar Ostias La posición Que tiene La tiene muy comprometida Arki Si que es cierto Que este en un momento Se te va Y ojo Que abre chapa Y a dormir A dormir Quien se ha ido a dormir Quien se ha ido a dormir Cierto pelo Dan Te lo estoy diciendo Certe Cierto pelo Y Y Y Y la Y la bella durmiente Esa Ariel Hay que cambiarle el nombre Porque ese nombre No les está inspirando Confianza Esos nombres Les están haciendo Que se caigan al suelo Cada dos por tres Ojito Porque vuelve a la carga Dan la bestia Uno sobre el ogro Hola que dado Se está teniendo Madre mía Todos hemos sido Dan En este momento Aunque Arki También se ha llevado lo suyo Pero Dan Joder Vaya dos turnos Se ha cascado Tanto el nueve Como el diez Brutales Calva Calva Warinai Uno Madre mía Por ahí tiene Ya toda la zona Muy complicada Atención Warinai Pero tiene placar Así que cambio de turno Para Dan la bestia Vamos a ver si recupera Un poquito Posiciones Porque ahora Está la zona Atascada Está eso ahí En plan A ver quien saca Más calvas Hay un concurso De calvas Vale Se viene Blitz El corredor Blitzer Rápido Rápido Sí 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 Madre mía Madre mía Madre mía El otro ciento Pero cuántos terciopelos tienes compañero Si es que todos son terciopelos o princesas Y otra esquiva que le sale mal Uff Duro partido para Dan la bestia Pero aún así Estos gladiadores de los dados Estos dioses del Blood Bowl De las miniaturas y de las pinturas Están logrando Magia De unos dados de mierda Están logrando un partidazo brutal Ya hemos visto turno 9 Turno 10 Sobre todo por ambas partes Waring Knight Calva Unos Y de todo Y aún así Están haciendo una gran defensa Un gran ataque Una gran primera parte Y esta segunda parte No está Para nada desmerecida Así que Ojo que se viene a dado Ah no Dos dados que se esforza Dos Y lo zumba Y lo tira Ratatá Boris 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 Y lo manda a Kao No Dan la bestia Está dándole al Desistrar el juego No No Oloro Nadie esperábamos Eso es la magia de Blood Bowl Es la magia de este juego La magia de la liga hispana Que ahí le ha cogido Y le ha partido la pana Plan Plan Vale Recupera posiciones Busca contacto Y le sale El pobo ha dado Ojito Otro Que también abre chapa Madre de Dios Madre de Dios Pero como está el partido De loco Se viene el reroll Recoge balón Turno 12 Una posición ahora sí A dos casillas del touchdown No tiene rerolls para jugársela el 2 más 2 más O sea se ha jugado a las aceleraciones No tenía rerolls para jugársela el 2 más 2 más Y ya hemos visto Que le estaba causando unas malas pasadas Madre mía Cómo está el partido Cómo está el partido Niño Cómo está el partido Esto está Bueno Aunque haya muertos El partido todavía está vivo Hay sangre En el terreno de juego Por la El sudor Y la sangre De cada jugador De cada entrenador Que está dando El 200% Se viene aceleración Que la falla Con otro uno Ya no quedamos reroll Esto va a tumba abierta Más los renegados sepulcrales Porque están muertos Y por eso es tumba Habéis pillado ¿No? Tumba Los muertos Es lo que tiene Vale Con Va a intentar hacer todavía Un poquito de daño Pero no 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 Don 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 Marca este empate Absolutamente loco En una jugada magistral Por ambas partes Una gran defensa Gran ataque Me vais a joder la garganta En un día de estos Pero vamos a ver Cómo gozamos Con estos partidos Cómo jugamos Gozamos Con cada movimiento Con cada Recupera dos jugadores Dan la bestia Bolas de fuego Arki con sus renegados sepulcrales Tiene que intentar Buscar el desempate Madre mía Qué partido Si pestañeas Te lo pierdes Locura Tiene que buscar Un ataque rápido Sí que es cierto Que tiene todavía Entrenador brillante Gana Arki Un reroll Que le puede dar Más aire A este partido Que si todavía Estaba vivo Con ese reroll Ojito Importantísimo Importantísimo No ha querido Uy Espera No ha querido ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Holo! Dios lo que pasa Es que sí que los dados No están ayudando para nada Dan la bestia No está teniendo su mejor día No está teniendo su mejor día Para nada ¿Quién se ha roto? Tenía su vida Ese tiene su vida Ese tiene su vida Y el otro tiene su muerte ¿Vale? Este tiene su vida Porque era Eh... Ah no No tiene su vida ¿Y por qué me había aparecido Verle placa esquiva? Ah bueno Porque es el de arriba Romeo ¿Qué estás tonto? Pues sí Y en mi casa lo saben ¿Por qué? Porque vivo solo Y yo soy el que sé Que estoy tonto ¿Vale? Avanza Muchas casillas Ahora mismo El ataque Por parte de Arki Tiene que ser Eh... Al 110% Dan la bestia Con lo que tiene Ahora mismo De reducción De jorplantilla Tiene que Intentar Buscarse La defensa Así que es cierto Que los dados No le están yendo Ahora mismo Muy a su favor Tampoco A ver Los dados Han estado compensados En cierto modo Un pelín Para mi gusto Eh... En contra de Dan la bestia Pero ha habido jugadas También muy cruciales Por ejemplo El... La última aceleración De Arki Que podría haber sido También decisiva Buscando ese... Ese placar A dado Vale Ojo Ojo El karma El karma Eh Nada Ahora está Lo de los dados Si antes termina la frase Antes se da la hostia Por acelerar a unos Ojo Porque Si que está Eh... Cerca Tiene que intentar Avanzar líneas Para conseguir ese touch Placa 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 Que si viene Sobre Gaterluna Negra Que no ha habido Eclipse Porque simplemente Ha sacado un 8 Vale Busca Posiciones más avanzadas Más ofensivas Quiere la victoria Quiere la victoria Quiere el segundo touch Quiere Quiere Abrirle la chapa A ese Pero No Con un Eh... 8 sobre 9 Ojito Ha ido al palo Eh Ha ido al palo Compañero Taggea El Orgro Taggea Los líneas Taggea El Blitzer Aquí no me taggea A mi Porque no estoy cerca Pero se viene Blitz Doble 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 Pou Y Dasca Y Abre chapa Que chapa Más importante Ahora mismo Que lo manda Kao Y ahora si Que si Con 4 jugadores Menos No me parece Que dan la bestia 1 2 3 4 5 6 7 7 No tenía banquillo 8 8 Y 3 11 Tenía uno de banquillo Pero vamos Que le está dando igual Porque le está poniendo De verano Ahora mismo Vale Tiene placar Por lo tanto Carangel y Cal Le ponen la cara Contra el suelo Busca una defensiva Eh Todavía Más Arriesgada Están dando El 100% No quieren conceder Ni un segundo Ni un milímetro Ni un paso Y falla la esquiva Ostias como están Las esquivas Por favor Como está el partido Niño Como está el partido Turno 15 Los turnos van pasando El tiempo corre Y ese touch Que lo tiene Arki Oliéndole Lo tiene Lo tiene ahí Olfateándolo Lo tiene En la yemita De los dedos Pero falta El toque final Ojo Porque vuelve A una posición Agresiva Que antes Le salió Medianamente bien Vamos a ver Si esta vez Le sale Igual de bien Eh O no Todo por decidir Último turno Y aquí Y aquí no está Nada dicho Depende de los dados Depende de la suerte Las técnicas De verdad Por parte de ambos Brutales Ojito Porque le casca Contra Contra las cuerdas Lo deja ahí En el suelito Con ese blitzer Tumulario Que tenía Placaje defensivo Tackle Me sueláis los huevos Que soy de carabanchel Eh Ahora sí que sí Yo creo que el touch Lo tiene El touch Hostias Y ahora más Vaya doble calva Para terminar un partido Que tan la bestia Quizás no haya merecido Esos dados Eh Pero No flees así Y Arki Marca el segundo Mi turno 16 Madre mía Que 16 turnos De magia Que 16 turnos De cine Hemos visto En este encuentro Una locura Un vaivén De emociones Yo desde luego Eh Eh De los partidos Que hemos visto Esta jornada Si este no es el mejor partido Muy 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 Con mucha diferencia Por ahí le deben dar Yo desde luego Muchas gracias Arki Muchas gracias Dan la bestia Por haber hecho Este partidazo Compañero Vamos a ver un poquito Los puntos Wegner Ojo malvado Ojo del culo Con 5 puntitos Que se ha llevado Un pase Y el MVP Lisolet 3D2 Mira como Lisolet 3D2 Ah Lisolet 3D2 Es el del otro El Le han dado MVP Al jugador De Dan Hostia Esto 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 ha dolido Eh Esto ha dolido Pues entonces Ah bueno Claro Este el touch Y alguna herida Este ha sacado El MVP Siendo Siendo Jugador De Bolas de fuego Boris Máquina de guerra El touch Zovec Sangre de Arkham Una heridita Gatier Luna negra Ha sacado Tres heridas No MVP y una herida Perdón Alberic Deslumbrante Ha sacado El touch Y Worklane Irresistible Ha hecho El pase Madre mía Madre mía Traidor Traidor Lisolet Que encima De que te lo Se lo quitas A bolas de fuego Traidor Vas Y Encima te sacas El MVP Sin más Espero que os haya gustado Lo que os he dicho al principio Si podéis dejar un like Algún comentario Los tres puntitos Aunque sea Cualquier detalle Para que Youtube Os vaya Un poquito Recomendando esta serie De vídeos Porque Llevan Llevan su tiempo Llevan su tiempo Llevan un esfuerzo Y Sé que a vosotros Os están gustando Y que como que no queréis Que acabe la serie Porque me desanime Y tal Sé que no os va a costar nada Poned un like Poned un buen comentario Y sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Agur Benur